¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que los dos. Yo creo que los dos, porque lo que le conviene es que haya pleito en el pan. Claro. O sea, no que haya un candidato de unidad que se vaya solo. Pero se me acaba de ocurrir. Si no soy capaz de ser Arturo Rueda en el papel de Viridiana Lozano, pues cómo no me va a salir lo que digas tú, por Dios. Ojalá vean la imitación de cada uno de ustedes. ¡Imiténtanos! ¡Imiténtanos para despedir el programa! Ya no me sale, ya no me sale. ¿Y me imitó a mí? No sabemos. Que no estuvimos ninguno de los tres. Es que empezó el programa y como no llegaba, decidí embarcarme en una aventura de representación dramática como Lucero y como Angélica Boyer. ¿Te acuerdas que Lucero hizo tres papeles en la novela de, no me acuerdo cómo se llamaba? Lazos de amor. Los parientes de hombre. En vez de que cites a Peter Sellers con Stanley Kubrick en una de las mejores películas. Ah, no, entonces voy a citar a Pedro Infante en Los Tres García. Claro. Así como los Pedro Infante en Los Tres García. No, los tres huastecos. Eran Los Tres Huastecos. Y porque el otro sale de Viejo Cardón. Así Arturo Rueda hizo los cuatro troles. Ahí sí son tres garcía. Arturo Rueda en el papel de Arturo Rueda, Arturo Rueda en el papel de Viridiana Lozano, Arturo Rueda en el papel de Zeus Munibe y Arturo Rueda en el papel de Selene Ríos, La Coja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!